el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres de eso nos habla el salmo de hoy pero el evangelio de Lucas nos habla de la misión que tiene Juan el Bautista de anunciar la buena noticia la conversión el perdón de los pecados en la invitación para cada uno de nosotros en ese domingo segundo de adviento estamos llamados a la conversión a revisar nuestra vida tratar de mejorar tratar de dar lo mejor como cristiano como hijo de Dios te invito pues a reunirte como comunidad y hacer esa revisión para esperar al Señor con un corazón limpio con un corazón lleno de su gracia y